Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam, y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡Globellos, War Boys! Venimos el día de hoy a intentar batir nuestro récord de rondas, ya le he dicho a mí más o menos cómo salían, de momento no nos mandemos mierdas, vamos a ahorrar 3.000, ponte un par de pinchos abajo para llegar a los 3.000 sin problema. ¿A él grade o no? Sí, tenemos puesto el grade, creo, no sé, pero realmente tampoco es muy... y este lo vas a tener que mejorar, ahora ya puedes mandar... ¿Este lo puedes mejorar de la derecha todo lo que quieras? Ya, pero lo grade es necesario, tú. Yo te estoy mandando... no, no es necesario, de verdad, confía en mi Nick, tú confía. Si luego tenemos que mejorar a 100.000... Sí, pero bueno, exacto, con eso vas a ir hiper sobrado. A ver, ¿este qué le pasa? O sea, ¿pero mejoras el de la izquierda o derecha? Ponte pinchos, ¿eh? Ponte pinchos. Ya, pero mejoras izquierda o derecha. ¡Ese derecha! Todo lo que quieras. Joder, pero es mucha pasta, ¿eh? Bueno, no te preocupes. De momento no va a hacer falta mandar muchos globos. Vale, ponemos eso. Oye, puto ratón de mierda, ¿se que ha pillado? Voy a poner este señor. A ver si lo pongo aquí. Me cabrán dos. ¡Ay, esto es perfecto! ¿Vale? Y créate alguna también de la derecha, Ney. De las... Eh, bananeras esas. ¿La derecha? Sí. Bueno, yo voy a hacer lo que me salga muy de los ojos. Exacto. Sí, yo lo tenía claro. ¡Conclusión, chavales! El día de hoy vamos a intentar batir nuestro nuevo récord. Te voy a mandar unos globetes. ¿Y la sobra aún? ¡Oh! Vale. No me mandan nada, hombre. ¿Para qué? Hombre, pues para tener un poquito más de verde, ¿no? La derecha cuesta 9.000. A mí me has engañado, tío. Claro, claro. Creo que cuesta 9.000. Pero bueno, mejorate alguno de la izquierda también. O sea, dos de la izquierda a tope de la derecha. Con eso ya has sobrao. Mira, mi, más caco. Va hiper sobrao, Ney. Y el mío, el mío. Mira, yo con el láser ese ya va volando. Tengo que mandarte globos, tío. Déjame que te mande alguno, a ver. Vale, había un truco con las palmeritas. Bueno, bueno, bueno. Para de mandarte, ¿eh? Vale, vale. Vale, sobrao. ¿Cuál es el truco? ¿El truco? ¿De las palmeras? Para hacer la banana republic esta de 14.000 tienes que vender. Sí, pero bueno, eso es en plan muy pros. Sí, pues yo lo voy a hacer. Bueno. Mira, vendo esta. A ver si me cabe otra. Porque igual la hemos liado. Perfecto. Mejoro esta. Y a partir de esta ya puedo hacer infinitas. Y perfecto. ¿Infinitas de qué? Infinitas palmeras. Hostia, hay un problema con los camuflados, ¿no? Lo estoy viendo. Sí, un pequeñín problema por lo que veo. Hostia. Así que ponte... Por los pinchos. Los pinchos van a ser una muy buena idea. Ponte un tanque mejorado. Y ya está. Sí, un petardo de esos. Vale, Candy Apple. Vamos a ver. Madre mía. Se nos lea, ¿no? Perfecto. Dinero. Por todos los lados. ¿Cuánto tengo? 8.000. Oye, me deberían llegar muchísimos dineros. Y a mí me van a llegar muchísimos dineros en breve. No lo dudes. Guau. Esto ya puedo recolectar. Esto también. Todavía yo... Aún me falta un poquillo. ¿Tú ya tienes dos casetos enormes? Sí, tres. ¡Sustó! Cuatro, quería. Cuatro. Nah, yo con esto ya voy sobrado. No voy a hacer más. Bueno, ya ves. Es que tú vas sobradísimo ahora mismo. Hago otra más. Hago otra más. Hago otra más. Ahora sí que deberías empezar a hacerte el primer bestión. ¿Sabes? ¡Eh! ¡Eh! Ponte pinchos. Ponte pinchos. No tengo más pinchos ya, tronco. Vale. Hostia, la mamá no los defiende, bro. Qué susto, ¿no? De repente. ¿Quién te ha dicho esta combinación de mierda? Tranquilo. Me confía en mí, tío. ¿Hay que utilizar congelados o algo o qué? Pues supongo que sí. Qué susto lo que acaban de ver mis ojos, tal cual. Vale, créate ya el primer macaco. Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. ¿Dónde...? Arriba a la derecha, donde tú quieras. Pero acuérdate que tienes que dejar luego espacio entre ellos. Vale, perfecto. Yo creo que ese macaco defenderá. Vale. Vale, ahí metes un tanque de la izquierda. Un tanque de la derecha. Vale, mejor otro. Un hielo... De la izquierda. De la izquierda. Y un hielo de la derecha. ¿Y ahora qué? ¿Y con eso es que hacemos? Moab. 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 Vale, con las moabs, ¿eh? Bueno, se acabo de congelar. No sé para qué me va a servir, pero bueno. ¿Y el hielo cuál? ¿El de la izquierda o la derecha? Todos los dos. Vale. ¿Te están entrando? Sí, me van a entrar. Alguno me va a entrar. Vale, ya tengo uno preparado. Vale, pues ahora tienes que hacerte 36.000. O sea, 100.000. Y en el momento que tengas los 100.000, te mejoras el que acabas de poner. Al 100.000. Al 100.000. Pues dale. Pues dale. Y ahora esto. Y ahora ya está. Ya puedes vender todo lo del mapa. Sí, ¿no? Si quieres. Absolutamente todo. Vale, pero habrá que poner más. Por supuesto. El siguiente. En medio arriba. Siguiente. Medio arriba. Yo confío, tío. Tengo un árbol asqueroso, ¿eh? ¿Por? Pero bueno. Venga, pongo. Yo también. Tengo el puto árbol asqueroso. Y falta este de aquí. Vale. Y tienes que meterle un Robocop también de los de la derecha, ¿eh? Ah, pues yo el de arriba derecha los la metí. Bueno, no pasa nada. Por uno no pasa nada. Pero tú confía en ahí. Tú confía, bro. Ahora este de la derecha. La pilla, ¿no? Fácil. Sí, tranquilo. Facilísimo. Vale. De hecho, le he mejorado el siguiente ya, ¿eh? Y yo, yo. De hecho, lo tengo ya para mejorar. 76.000. Recogemos un poquito de dinero por aquí. Y ojo que se viene el segundo. Do it. Y luego, aumentale el rango, ¿eh? Que no se te olvide. Ya, ya, ya. Al final, al final. Mejorado. Vale, siguiente. Te tienen que caber tres arriba. ¿Qué? Bueno, yo lo he puesto en la maldita. ¡Hala! La acabo de liar. ¿Qué has hecho? Nada, que soy gilipollas, tío. Y le he metido... Le he metido rango. Hostia. Véndelo. Vendido, vendido. Si le metes rango y lo mejoras, te cargas el otro, ¿eh? Ahí está. Un, dos, tres. Y ya está. Vale, ahora le metemos un macacardo de estos. De los de la derecha a tope. Luego. Ni caben, tú. Yo no veo nada. Hay que hacerlo rápido. Un de estos. Sí, sí. Pero bueno, que por muy rápido que lo hagas, vas a ir sobrao, ¿eh? Otro de estos. Un macaquillo de los del hielo. Y otro macaquillo de los del hielo. Acuérdate de... Del caseto ese que tienes creado. Bueno, espero que lo pille. Vale, me lo ha pillado. El caseto... Ah, tú no tienes ninguna... De recolectar pasta. ¿Recolectar pasta de qué? Coño, igual que yo tengo. Cinco casetos... Ah, ¿el banco es eso? Sí. No, no. ¿Cuánto verde tiene esto ahora mismo? Cinientos. Pues es que yo llevo cinco mil trescientos cincuenta de verde. A lo mejor la guardia en un caseto. Con eso. Hostia, a ver, espérate. Vale, Ney. El siguiente tiene que ir... Ahí. Sube, el apurado. Para que el siguiente luego... A ver, mejorado este. Vaya aquí. Creo que me lo fumo, ¿eh? Vale, perfecto. Y lo ha apurado muchísimo. Yo creo que lo ha apurado tanto que es... Vale, el super macaco... Aquí. Vale, uno de estos... Vas a ver qué bien se defiende tú. Vas a decir... ¡Hala! Vale, y ahora para poner los tanquetos y... Bueno, mira, mira. Sí, es un poco... Jodido, la verdad. Vale. Y que me falta aquí los de hielo. Bueno, los de hielo... Los de hielo puedes aprovechar el medio para meterlos, ¿eh? Vale. ¿Va, saliendo el récord, eh? Lo tenemos ya. Lo tenemos ya. ¿Esto es lo mejor? Se supone que sí. No, entonces lo hacíamos con los magos. ¡Vamos! Lo tengo. ¿Ya? Lo tengo. Sí, pero este me da mucho miedo, tío. Yo creo que este me lo voy a fumar entero. Es que va muy apurado. ¿Me la juego? Me la juego. Que sea lo que Dios quiera. Ya verás qué pozo. Llevo 7.000 de verde. Nada. Vale, mejora otro, ¿eh? 7.000. Vale. Nice. ¿Cuántos llevas? Sí, sí, más. ¡Bum! Está saliendo perfecto esto, ¿eh? Vale, acabo de vender la primera casa. Pues lo debía. Si tú clicas en él, te puedes pillar cositas que te he dado. ¡Pasta! ¿Cuál es balance? Vale, vale. Nate. Voy a subir el rango, hostia, ¿ya? Tengo que vender esto. Ya vienen padres, ¿eh? Hombre, que sí vienen. Vale, y tú vas a ir más abajo, ¿no? Un momento. Yo no voy a estar por hacer esto. Es que me da mucho miedo meterlo aquí, tío. Nate, susto, ¿eh? ¿Por? Ahí voy. Reza por mí. ¡Uf! ¡Mira qué apurada! ¡Mira qué apurada, por Dios! No se puede apurar más, ¿eh? Colecto y vendo. Vale, voy a poner otro abajo. Mira cómo voy ya. Se supone que en este mapa vamos a poder meter un montón, ¿eh, Nate? Bocadillo de atún. ¿Cómo lo ves? Factible, ¿no? Yo tengo otro ya, mira. ¡Pum! Y ¡pum! Tengo cinco. ¡Cebaos! Yo también tengo cinco cebaos. Buena. Llega un momento que la pasta ya... ...pierde emoción el temerlas, ¿sabes? Aquí. Dice mucha peña, según nuestros comentarios. Sí, ya, mira. Qué cuidado, que tengan cuidado ellos. Tú estás viendo cómo desaparecen. Sí, ya como vuela, ¿eh? Tú estás viendo cómo desaparecen. Do it. Me acabo de fumar un montón de casetos. Colecto. ¿Vale? ¿Va a meter otro, eh? Se viene. Vale, 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 vale. Claro, el problema es que en el medio no vamos a poder meter mucho en él. Ya. Vale, siguiente, ¿eh? Espera que no salí, ¿eh? Vale, perfecto. Buah, ¿estás viendo esto? Locura, ¿eh? No sé si me cabe otro. Me cabe otro aquí abajo, ¿eh? Me la ha jugado. ¿Qué has dicho? Voy a apurarlo, en plan loco. Bueno, da igual, ese se lo damos de regalo. Vienen padres, tío. Ese de regalo. Pero que los padres duran. Te estás dando cuenta de lo que duran, ¿verdad? Sí, sí, sí. Padres no existen. El rojo ni lo vemos aparecer. Me está gustando lo que veo, ¿eh? Me está gustando. Pensaba que ibas a ser un troll. Que se te iba a liar súper rápido. Pero veo que no. Yo esto lo controlo, chaval. Aquí se viene el susto. Vale, lo tengo. Tengo otro, ¿eh? Otro bastardo. ¡Va! ¿Cómo desaparecen? ¡Qué locura! Mira los que tengo yo. Vale. Me voy a quedar sin pasta, tú. Pongo otro, ¿eh? Me voy a quedar sin pasta, Pouk. Vienen cebaos, ¿eh? Ya, los cebaos nos los pasamos al mismo por los huevos, tal cual. Ponme otra palmera aquí. Uno de estos. Con su perrano. Yo ya he vendido todas mis propiedades, prácticamente. ¿Cuántas pasta tienes, tío? 300. No te creas que tengo muchísimo dinero. Claro, pero porque no te has puesto un vía de esos, ¿no? De primeras. Claro. Amigo. Ahí se te ligue un poquillo, ¿eh, güey? Ojo, primer verde cebao, ¿eh? Aguanta, ¿eh? ¿Qué aguanta? ¿Sí? Tranquilo. Tranquilo, Ney. Tú confía. Este es el de la ronda 42. Es el jodido. Pero utiliza la habilidad del hielo. Tienes que tener una. Ney. Te reviento. Dale habilidad para reventar. Dale. Dale potencia. Dale potencia. No me lo puedo creer. ¡Hostia, qué suelo! ¡Hola! Es una mierda. No me lo puedo creer. Algo has hecho mal. O sea, mira mi mapa. Mira mi mapa. Que no ha llegado ni a la mitad, hermano. Me pego un tiro en la 100. Estaba todo perfecto, tío. ¡Buena, chicos! Lo hemos intentado. Este vídeo va a servir. Aparte de enseñaros nuestro intento fail, que nos digáis cuál es el mejor mapa para hacerlo, cuáles son las mejores tropas para llegar a la ronda 100 y consejos a muerte. Hola. Somos unos noobs de mierda. No entiendo nada. Somos unos putos mancos. Hostia, me lo va a poner muy triste, ¿eh? Que yo te dije en otro día a las 70 y pico con un suscriptor y se le colaron o se me colaron. Yo qué sé lo que pasó. Algo pasó. Pero sobraos. Verga. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!